¡Vamos a la bolita! 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 La fechera Tengo que entrar en ti De vez me diría Tengo que entrar en ti En ti, en ti En ti, en ti En ti Málgula 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 Ay Qué viva la ciudad Línea de Guayaquil Málgula Le 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de sabor. Corinto, A todos los que me están preparados para la pantalla, por favor, Máquina. Las nubias de aguantar, para bailar pongas. Las nubias de aguantar, para bailar pongas. ¡Huera, Máquina! ¡Ey! 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 ¡Muérame la camina! ¡Ay! Y negra, negra, negra concivá y la furia y negra, negra concivá y la furia Y negra, negra concivá y la furia ¡Ey! ¡Que mueve la cintura con mucho movimiento! ¡Que mueve la cintura con mucho movimiento! ¡그 yo también lo siento! ¡Ey! 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 Que yo también lo siento, huepa gay, con mucha sabrosura Negra, negra, negra canterona, negra, negra, no se baila en cuña Negra, negra, negra canterona, negra, negra, no se baila en cuña Y cuando está bailando, la gente se amó toda Y cuando está bailando, la gente se amó toda Y te dice gritando, huepa gay, que negra canterona Y te dice gritando, huepa gay, que negra canterona Negra, 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 canterona, negra, negra, no se baila en cuña Y negra, 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 no se baila en cuña Más agradable Más agradable Gérdigo, félixi, félixi, félixi Más sabrosa Más sabrosa Más sabrosa Allí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Samba, la, 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 la! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Samba, la, la! ¡Oh! Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita me comenta Colegiala de mi amor Tus sonrillas siempre que te estoy mirando Solo corriendo y cubriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, colegiala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, me decidiste que me estoy feliz en toda la noche Nunca se puede, me da del paísito Mi abuelita con mi abuelito Ay, mi abuelita con mi abuelito en toda la noche Nunca se puede, nada de nada Sacata, saca, saca Saci, saci Saci, saci, saci Comenzamos Vamos al pagasino que me dice no Señor de la voz de mi vida, Ixte Ay, mi abuelita con mi abuelito en toda la noche Ay, mi abuelita con mi abuelita con mi abuelito en toda la noche Ay, mi abuelita con mi abuelita con mi abuelito en toda la noche Ay, mi abuelita con 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 mi abuelito en toda la noche Ay, mi abuelita con mi abuelita con mi abuelita con mi abuelita con mi abuelito en toda la noche Ay, mi abuelita con 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 mi abuelito en toda la noche Ay, mi abuelita con 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 mi abuelita ¡Comenzamos a luchar al máximo esta noche! Olvida la vanita y el orgullo de estar afuera Que mis labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero ¡Ay, suelta! ¡Felizón de tu pelo! ¡Ay, suelta! ¡Felizón! 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 ¡Felicidades! Estamos presentando un tanto tristeza Esta noche Estamos presentando el que disfrutar al máximo Amor, amor, amor Quiero que vuelvas a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo recordarte de ti? ¿Qué quiero de no olvidarte? Si todo lo aprendí a ti Que con las partes es azul Y en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Ay, ¿cómo te voy a olvidar? Si besando la flor estás tú Besando el arcoíos estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando el arcoíos estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amigos, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabe bien lo difícil que aún Es su vecita, ella es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer A una mujer que aún es una niña Sabe bien lo difícil que aún Es su vecita, ella es mi novia Amos y inocencia 17 años Hago su peregrano 17 años Un superbefobido 17 años La primera amor Amos y inocencia 17 años Hago su peregrano 17 años Un superbefobido 17 años La primera amor Esa es la queja, tímida, inocente, tiene la mirada, la soma de una mano, tiene siete años, me arrastró, me abraza, empieza a temblar, a temblar ese miedo, diciéndome que nunca había perdido su situación, así, en su vida, así, en su vida. ¿De qué deseas el amor? ¿De qué deseas el amor? ¡Gracias!